...a la república administrar justicia. Gracias a este poder, el Estado protege los derechos de los ciudadanos, resuelve disputas y hace cumplir las obligaciones. Todo esto en el marco de la independencia del Poder Judicial. Estás en sintonía de PDS Digital, tu base de datos judiciales. PDS, un medio que busca justicia en la justicia. La búsqueda de la justicia en pos de la ciudadanía es un privilegio de mujeres y hombres que bajo la atenta mirada de Astrea inclinan la balanza hacia lo justo, hacia lo recto, hacia lo equitativo. Y en esta amalgama de jueces, fiscales y defensores públicos surge El Radar de la AMJP, por PDS Radio y TV Digital. Todos los martes de dieciséis a dieciocho horas. El Radar de la AMJP. Señoras y señores, muy buenas tardes. Iniciamos por PDS Digital, El Radar de la AMJP. Una visión de la justicia desde adentro en esta cuarta edición de nuestro programa por este prestigioso medio PDS Digital. Hoy tenemos invitados especiales que nos van a hablar un poco de la situación de los jueces de paz en el interior, la problemática. Este grupo de consocios que están diseminados en diferentes puntos del país, en caminos, en lugares donde no tienen acceso al asfalto, al empedrado, a veces se encuentran con caminos intransitables, pero están allí los jueces de paz al servicio de los más vulnerables. Presidente, nos acompaña un grupo selecto de invitados. Presidente, Ángel Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Jota. Un placer saludarte y darte la bienvenida también, porque esa es nuestra idea, intercambiar fundamentalmente informaciones de la asociación. Ahora te tenemos a vos. Anteriormente estabas Celsa con nosotros y estamos en este diálogo con los magistrados, con los consocios y las consocias, desde adentro, desde este programa, que es el radar de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Y el objetivo es que los mismos actores revelen a la sociedad, a la ciudadanía, su labor, su problemática, sus experiencias, sus vivencias. Obviamente ellos son los actores principales de lo que nos podrán decir de aquí a poco. La temperatura, 27 grados, la humedad del 65%, 2 kilómetros de viento y una baja probabilidad de lluvia, 20%. Asimismo, y también le presentas a dos connotados dirigentes del gremio de los jueces de paz, precisamente la doctora Liliana de Bristot, que ella es presidenta de la Asociación de Magistrados de la Justicia de Paz del Paraguay, y el profesor Magister Blas Figueredo, que son dos conocidos de la casa, que prácticamente todo el programa de hoy ellos van a dirigir, porque esa es la intención, esta es la temática. Al principio la gente no se animaba, ya estamos viniendo durante prácticamente un mes, se está cerrando el mes, y la idea es que a partir de ahora sean ustedes los locutores, ustedes los que manejan la información, y también, por sobre todas las cosas, hagan saber, como siempre lo hicieron, sobre las inquietudes, sobre las vivencias, sobre la experiencia de la Magistratura de Paz, que prácticamente viene a constituirse en la puerta de entrada de todos los problemas a nivel judicial. Y también vamos a tener, este Jota, un tema muy importante, y hay que recalcar, un contacto internacional... Con San Juan de Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico. No creo, es cuestión de que la producción nos diga, en minutos, con nada más ni nada menos que la Paz Presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, que en esta cuarta programación, prácticamente solemos introducir e iniciar el programa con un exponente internacional de ribetes y características excepcionales como son los dirigentes gremiales. Hemos hablado en primer lugar con Walter Barone, Presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Después, en el otro programa, hemos hablado con José Manuel Igreja, que es un connotado magistrado de Portugal, que actualmente es el Presidente de la Unión Internacional de Magistrados. Y ahora, de aquí a poco, Miranda Vicentí, Paz Presidente de la FLAN, ella es de Puerto Rico. Es de Puerto Rico, ella es, en este momento, es jubilada, ellos tienen un término especial. Creo que le llaman, no sé, vamos a preguntarle allá. Pensionado. Pensionado, pensionada, ¿verdad? Sí. Y esa es la intención nuestra. No sé si saludamos a la colega Liliana Bristot y después, lógicamente, a nuestro amigo, Blas Fieres, que son ya conocidos de esta casa porque ellos tuvieron un programa similar. Nosotros le invitamos a ustedes. Presidenta, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Buenas tardes al Presidente, Ángel Coen, Blas, mi colega, compañerito de siempre, a la productora, llamarte ahí en los contores y, por supuesto, también a la audiencia mayoritaria de este programa. Hoy tenemos muchísimas noticias, pero antes de ir adentrándonos en lo que vamos a informar hoy, les quiero dar la bienvenida a hablar y que también nos dé un poco un pequeño lance de lo que vamos a estar conversando con ustedes. Muy bien. Buenas tardes, Presidente, querido amigo, entre uno de los más grandes líderes gremiales de la magistratura, el doctor Coen, Capu, entre los Capus, querido Cota, un placer y a los compañeros que forman parte del programa tan especial para nosotros los jueces y fiscales y defensores, puesto que en el siglo XXI esta instancia, este órgano del Estado que es la administración de justicia, ya no se puede escapar de lo que es la sociedad. lo que siempre hablamos, estamos en un escrutinio público diario, por tanto, felicito la iniciativa vuestra, Presidente, para que usted, como titular de la asociación de magistrados, la entidad con más socios que forman parte de la administración de justicia, tenga esa voluntad de acercar a la gente, a la sociedad, a la comunidad, a quienes nos debemos, porque nosotros somos personas que debemos nuestro puesto, nuestro trabajo y el imperio al pueblo. Entonces, es muy importante y muy pertinente este espacio, ojalá que se sustente con trabajo, con dedicación y pueda proyectarse en el tiempo para, insisto, romper esa barrera de que el juez está detrás de su despacho y que no pueda ya tener ninguna posibilidad de comunicación con nosotros. Las cortamos un poco contigo porque le tenemos a un ícono de la magistratura mundial. Gracias, Mirinda Vicentí Nazario, expresidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, expresidenta de la Asociación de Magistrados de Puerto Rico, que hace 10 minutos nomás contactamos con ella y accedió a tener una comunicación con nosotros, Mirinda Vicentí Nazario, hermana, compañera y amiga, es un ícono para las mujeres que les gusta de una u otra forma, en gremialismo. Mirinda, desde Asunción del Paraguay, desde el programa El Radar de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, te saludamos. Gracias, si es un privilegio, maestrado, amigo, querido Ángel y a los compañeros que están contigo en la mesa, puede comunicar a través de estas redes sociales tan inmensas que nos han permitido contactarnos y mantenernos comunicados en el periodo de pandemia que hemos vivido. Mirinda, te quiero significar el cariño que te tiene todos los que te conocen en la magistratura de Paraguay, tanto en la magistratura como fiscales y defensores, porque cuando nos encontrábamos en los eventos internacionales, nos asombraba tu capacidad y tu don de gente y tu capacidad para transmitir todo aquello que siempre estamos pregonando en las reuniones internacionales. Por eso te llamamos a vos también, hemos hablado con Walter Barón en el primer programa, en el segundo programa hablamos con el presidente de la OI y nuestro amigo José María Y. Y decirte, Mirinda, que sos para nosotros una personalidad que imitar y fundamentalmente las mujeres. Así que este programa es a los efectos de que la gente sepa cómo estamos conectados a nivel internacional desde la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Es un programa, creo que un poco este particular porque no conozco qué otra asociación tenga este programa. Es radio y televisión. Ah, pues yo te felicito a ti y a tu equipo de trabajo. Saben que el cariño es recíproco, saben que mientras estuvimos como presidenta de la FLAM intentamos y que tuvimos presencia en casi todos los países es porque el asociacionismo no es simplemente unirnos para hacer actividades. El asociacionismo es solidaridad, es presencia, es confianza, es apoyo. Y el cariño y el respeto que tú estás expresando es recíproco contigo, con los compañeros jueces, con los defensores públicos, todos son amigos y yo sí que les agradezco el cariño. Esta es una mujer que es psicólogo para nosotros también acá en Paraguay desde el punto de vista gremial es la doctora Liliana Bristot, ella es presidenta de la Asociación de Magistradas Judiciales del Paraguay y la doctora Liliana Bristot te va a saludar, mi linda. ¿Cómo estás? Un privilegio. Un gusto saludarla. Gracias, igualmente. Queremos conocerla un poco más y estuvimos fuera de controles hace rato preguntándonos ¿de dónde venía el nombre de usted Mirinda? Queríamos saber qué sus padres pensaron. Con todo cariño, doctora. Ajá. No, no. Debo decirle que ese nombre era de mi mamá, mi señora madre que tal descanse y la realidad es que el nombre fue entre sus hermanos porque yo era menor de seis hermanos y como la realidad es que el nombre fue como según ellos un invento pero lamentablemente no es así porque posteriormente cuando yo tenía 16 años salió una soda un refresco como ustedes le dicen con ese nombre que no pudo hacer un empujo invento de alguien porque está en casi todos los países latinoamericanos me tengo que enfrentar con los refrescantes que es la soda. Aclarado entonces para la audiencia doctora. Igualmente nos gustaría saber más sobre sus actividades hoy en día en su país ¿verdad? Sabemos que está ya fuera del ámbito jurisdiccional pero siempre uno guarda un poco de energía por así decirlo para donde uno estuvo trabajando tanto tiempo ¿verdad? Bueno sí yo me acogí a mi retiro hace hace tres años a la edad de los 58 años y que tengo 61 y aunque no tengo la función jurisdiccional sigo perteneciendo a la facultad de la academia judicial en el programa de formación de los nuevos jueces y magistrados además tengo designación del tribunal de Puerto Rico para presidir con mis víctimas de disciplina ¿verdad? de queridas éticas contra abogados así que como han visto pues me he mantenido activa doy clases doy talleres tanto al Código de Abogados y Abogadas de Puerto Rico como a las encuestas de Derecho así que ya me siento con la energía y el compromiso de la justicia que yo creo que que es lo que tanto ustedes como nosotros en todos los países ¿verdad? que haya jueces y magistrados que defiendan la independencia judicial es lo que toda democracia requiere y exige Doctora entonces sería interesante y ya le comprometo aquí al doctor al presidente para que en algún momento en alguno de estos eventos cursos de especialización que tenga nuestra asociación para poder contar con su participación ya que se dedica a la ausencia ¿verdad? Oh sí no yo no tengo ninguna limitación ni para decirle a ustedes abiertamente que que Ángel el doctor Cogén sabe que puede contar conmigo mi especialización mayor en el derecho de familia y de menores he sido jueza aquí en Puerto Rico se llama jueza de instancia por casi 20 años y tuve en los últimos cinco años de mi carrera judicial de las naciones de Puerto Rico y obviamente mi área más quizás especializada es familia y menores pero obviamente he dado clases de todos los aspectos civiles ¿verdad? del derecho pero me apasiona el derecho de familia en Puerto Rico dicen que yo soy una fanática del derecho de familia pero y mucho más internacional porque creo que la familia independientemente del desarrollo de los países de las comunicaciones de la globalización de las redes sociales la familia sigue siendo la base la base de la institución base de nuestro desarrollo como personas y si queremos un mejor país tenemos que tener una mejor familia si la familia no se atiende lamentablemente el país va en un derrotero de fracaso está muy atenta sobre las actividades de la Federación Latinoamericana de Magistrados y de la OIN yo estoy seguro que es así porque nunca abandonaste ese barco así que ¿qué nos puede decir Mirinda sobre las actividades principalmente la última reunión de la OIN en que gracias a Dios Brasil fue representado por nuestro presidente Walter Barone como uno de los vicepresidentes ¿qué puedes decirnos al respecto? Yo creo que la presencia la presencia latinoamericana iberoamericana le podemos llamar así ¿verdad? para incluir a Portugal y España es necesaria y es indispensable que estemos en estos organismos internacionales que son los foros donde se discuten que nos sorprende ¿verdad? pero no programas problemas perdón que tiene Puerto Rico lo tiene Paraguay lo tiene Grecia lo tiene Italia y muy peor que todo tiene Afganistán en estos momentos ¿verdad? las compañeras juezas de Afganistán son foros internacionales necesarios donde se hace una sola voz un solo esfuerzo y que los latinoamericanos estemos representados y que podamos llevar nuestras quejas nuestros llamados nuestra ayuda para que tanto damos apoyo como recibimos apoyo dentro de un concepto que quizás es muy vago para explicarle a una persona que no es abogado lo que significa independencia judicial pero la realidad es que sin eso no podemos tener una justicia en ningún país neutral imparcial y sobre todo una justicia libre depresión tanto internas como externas doctora como le vale saludo a Juan José Pérez ya que tocó encantada una problemática que afecta actualmente a las magistradas en Afganistán después de esta situación con la presencia de llegada a los talibanes han habido ya dos magistradas que fueron asesinadas a sangre fría en sus domicilios algunas salieron del país otras están amenazadas de muerte y hubo un comunicado de la Asociación de Jueces Mujeres de Estados Unidos ¿cuál es su opinión personal al respecto doctora? Bueno mi opinión es que las mujeres somos libres para desarrollarnos para estudiar para trabajar hay que respetar verdad las ideas de otros países sin embargo hay que reconocer que Afganistán estaba en un punto de desarrollo donde ya las mujeres aún dentro de sus religiones eran aceptadas para el estudio para el trabajo para tener y realizar actos verdad solas e independientes hay que reconocer que hay religiones verdad donde y costumbres y tradiciones de países donde todavía las mujeres no pueden no se les reconoce como una persona independiente a su esposo o a su padre pero ya Afganistán había pasado ese tema ese punto es penoso lastimoso que este grupo o este gobierno o este partido no sé ni cómo identificarlos este se hayan atrasado verdad el desarrollo de su país yo creo que parte de de los talibanes fue según ellos era permitir que las mujeres fueran y siguieran desarrollándose pero no ha sido así y no solamente estamos hablando de mujeres compañeros también los cristianos también este personas que creen en otra religión que no sea la de ellos están siendo asesinados marginados y perseguidos así que yo creo que es un momento para que todas las organizaciones todos los países estemos atentos porque no podemos esperar que llegan contra nosotros como dice verdad el refrán no podemos esperar que nos persigan a nosotros hay que tener apoyo cuando persigan a las mujeres cuando persigan a los cristianos cuando persigan a los negros cuando persigan a los chinos porque es importante estar presente no podemos hacernos de la vista larga porque está lejos yo siempre pienso lejos estaba el COVID verdad lejos estaba el COVID y nos agarró a todos apareció el día de la noche decimos acá así puede pasar con cualquier discrimen cualquier rechazo y con cualquier presión Mirinda sé que estás en carretera me dijiste cuando hablamos que íbamos a hablar 10 minutos hay Mirinda para una o dos horas yo sé así que Mirinda estamos tan satisfechos con tu contestación verdad a nuestro pequeño interrogatorio esto surgió hace 10 minutos 15 minutos para que la audiencia sepa esa es la Mirinda Vicentí por algo es una de las más destacadas profesional queda mucho presidente en el tintero para seguir conversando con la doctora muchas cosas pero sobre todas las cosas Mirinda si nos puedes ver cómo está la situación gremial en Costa Rica como en Costa Rica te digo porque voy a hablar con Adriana Orocu creo que en la próxima semana en Puerto Rico quería decirte cómo está la situación gremial actualmente lamentablemente en estos momentos llevamos una lucha de todas las cosas que he hecho en mi vida fui presidenta de la asociación puertorriqueña de la jubilatura por cuatro años y en estos momentos soy también past president de la asociación y estar en una lucha eterna porque en Puerto Rico a raíz de una quiebra que tenemos como país los Estados Unidos y por nuestra situación política nos ha designado una junta de control fiscal esta junta ha querido ajustar los presupuestos del gobierno para poder pagar a los bonitas o pagar a los acreedores del país que reconocemos que hay que pagar no obstante una de las propuestas que la asociación ha demandado y estamos representando a la asociación a los grupos de los jueces pensionados y aún lo que están vigentes es modificar nuestras pensiones lamentablemente quizás las personas ¿verdad? ignoren que los jueces tenemos una carrera llevamos muchos años de ejercicio en nuestro trabajo y que al final tenemos muchas limitaciones durante esa carrera para ganarnos el dinero porque tenemos unas limitaciones éticas no podemos hacer una cosa no podemos hacer la otra lo único que en Puerto Rico se le permite a un juez es dar clases por lo tanto esta limitación de la ganancia económica es muy limitada y como sabemos uno de los pilares de esa misma independencia judicial es una pensión justa es balanceada una pensión que garantice que este juez no tenga necesidad económica ni tenga que mirar para el lado para evitar que las decisiones sean una decisión basada en el derecho en la justicia pues ahora la propuesta de esta semana es ajustar el 8.5% a todas las pensiones de los puertorriqueños incluyendo la judicatura entendemos que eso es un golpe a la independencia entendemos que eso va a sangrar la judicatura muchas personas van a tener que irse renunciar y buscar un mejor empleo que les garantice una vida más razonable en su vejez porque ahora no ahora estamos jóvenes entre comillas saludables están trabajando pero son personas que tienen su familia y que tienen que ver por el futuro y el futuro es dentro de 10 años dentro de 15 y que dentro de 10 o dentro de 15 años vengan a ajustarte la pensión y con tanto esfuerzo tú has pagado porque no es gratis pagado creemos que es un ataque real a la independencia judicial y estamos en esa lucha estamos peleando y esperamos que tengamos verdad el aval no tanto del Tribunal Supremo sino también del gobernador de Puerto Rico que algo que se me olvidó decir el gobernador actual de Puerto Rico me ha designado y soy parte de la comisión que evalúa los candidatos a jueces de mi país por eso que estoy en la carretera porque los martes estamos en entrevista de candidatos y hoy día como hoy pues he estado en la casa de de la de como le digo de fortaleza donde el gobernador trabajando Mirinda acá me me atosigan con preguntas Mirinda estoy jubilada pero estoy jubilosa Mirinda acá me atosigan cuánto gana un juez de primera instancia de primera vara en este en este Puerto Rico de primera vara no sé cómo le llaman usted allá le llamaban creo que así tiene dos tipos de jueces el de primera vara el juez municipal que es el juez que solamente tiene que tener cinco años de experiencia como abogado para poder solicitar ese juez está en 69 mil dólares al año al año al año 69 mil dólares el juez superior el juez superior es el juez que ve los juicios orales es un juez que tiene que tener diez años de experiencia como abogado para poder solicitar al nombramiento y gana 89 mil dólares al año y el juez de apelaciones de Puerto Rico tiene que tener quince años de experiencia y su sueldo está en 105 mil dólares anuales pero tengo que decirles a ustedes que ustedes se ríen quizás pensando es bien bueno esos sueldos pero no son buenos pero el costo de vida de mi país es muy alto y lo próximo que tengo que decirles a ustedes es que la norma judicial no concede aumento de sueldo a los jueces y magistrados desde el año dos mil cuatro porque nuestros sueldos tienen que ser aprobados por la legislatura de Puerto Rico que es otra cosa que el parlamento o el congreso y desde el dos mil cuatro no se le aumenta a los jueces es decir los jueces tienen el mismo sueldo hace casi ya veinte años tenés contacto con mi gran amigo Mario Morales si le encontrás enviarle mis saludos porque él es una persona es magistrado que ama nuestro país tiene muy buenas relaciones con la asociación de magistrados judiciales del Paraguay de vez en cuando solemos comunicarnos hacemos alguna algún intercambio de informaciones de música creo que ha sido el mejor ha sido el mejor secretario general de la flama espectacular siempre dijiste perdonando que haya sido vice secretario general yo te puedo decir que es uno de mis mejores amigos hasta ahí puedo decirte mi querida Mirinda no te robamos más tiempo Mirinda yo sé que por algo nos dijiste que tenías diez minutos ya pasaste son veintidós minutos más o menos pero vamos a quiero quiero Mirinda que trates de buscar PDS digital en Facebook bajar la aplicación te enviamos el link y eso lo vas a escuchar y lo vas a ver desde tu desde tu aparato celular desde todos los martes de cuatro a seis de la tarde lo voy a buscar pero si me lo envías lo voy a buscar pero si me lo envías este para mí sería un placer te lo enviamos este y agradecerte sencilla y simplemente y el cariño de la gente de Paraguay es inmenso hacia vos y hacia toda la gente que de una u otra forma también hizo posible que Paraguay llegue a la a la vicepresidencia de la Federación Latinoamericana de Magistrados Amén un abrazo a todos y muchas gracias doctora conoce este jingle en mi viejo San Juan cuantas cosas dejé hay borinquen querido muy bien conoce doctora no digno claro este es el segundo himno de mi país bueno mi querida un fuerte abrazo doctora hasta luego mi linda un abrazo a ustedes gracias lo escuchaste aquí en BDS realmente muy interesante presidente señora doctora Brito doctor Figueredo la la entrevista con esta con esta ex magistrada ex presidenta de la FLAM que realmente ha ha dicho cosas muy importantes muy interesantes de la actualidad de la carrera de los magistrados de hoy en día doctor y un punto ayulaz creo que tiene algo ya convirtió en guaraníes los dólares que ganan los magistrados y ahí nos están llamando a todos lados cálculo rápido 69 mil dólares al año vamos a poner que cobramos aguinaldo son 5 mil 300 dólares al mes más el aguinaldo dividió 13 entonces más o menos 36 millones 800 mil guaraníes lo que percibe un juez de primera instancia mensual mensual ahí lo dirán que sería juez municipal dicen municipal primera vara municipal esos no serían los jueces de paz no 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 este es por el sistema de gobierno la ilusión también se vive por el sistema no pero por el sistema de gobierno ellos tienen mucha similitud con los Estados Unidos bueno y ahora los de primera instancia primera instancia el 89 mil y luego tenemos apelaciones 105 mil ahí vamos un poco para que sepamos nosotros los miembros del tribunal de apelación pero mientras haces el cálculo algo muy importante que ella estuvo hablando y por lo cual creo que sería interesante contar con la doctora Mirinda para algún curso de capacitación ella es especialista en juzgados de familia y todos sabemos que acá hay un proyecto no tenemos todavía juzgados de familia pero a eso estamos apuntando entonces presis super bien nos vendría que ella de repente nos venga si bien tenemos gente capacitada acá pero que interesante la visión de afuera también para poder capacitarnos esa es la importancia que tenemos esta radio que a poco la gente al principio medio se escondían ahora quieren participar en este programa verdad acá Eulás me va a decir cuánto gana un camarista un miembro del tribunal en Puerto Rico el mismo cálculo 105 mil dólares dividió 13 6 mil 900 dólares más o menos hoy estamos por los 55 millones acá la doctora Graciela Candia de Ñembucú ella es camarista y ahí hizo un cálculo más rápido no vi el mensaje ella también dice que tendría que ganar más o menos 55 millones mensuales quiero leer unos mensajes acá también tenemos saludos de Concepción don presidente saludos a la doctora Graciela Candia y también a Teresa Manuel Alcaraz Olsegui de Puenteciño de Concepción fue agasajada fue agasajada en la monumental fiesta que organizó saludos a la doctora Teresa Elvio Benítez de Puerto Casado también nos está mirando Luz Marlene Rojidía ella es jueza de primera instancia que seguro que habrá hecho el cálculo también Luz Marlene hizo el cálculo él hace las fiestas hace el baile es buenísima también nos envió saludos la fiscal Fátima Capurro a la doctora Mirinda al presidente y a todos los que estamos aquí en la mesa saludos a Fátima que constantemente está monitoreando nuestro programa también estuvo vamos a invitarla oportunamente también a ella para que venga acá con los fiscales así como ustedes se animaron a venir yo creo que los fiscales van a venir la próxima vez los defensores también ya vinieron en una oportunidad con Giorgi Álvarez y con Martín para que también otros se animen a venir y estar acá acá la invitación la hacen ustedes está hecho para todos para todos los consólogos para todos los que quieren venir no hay ninguna invitación especial acá a Liliana a ellos no le enviamos no le enviamos una nota para que vengan ellos y ni voluntariamente presidente ya nos indican desde el ingeniero en consola Martín Aguayo ilusión pidió nuestra productora vamos a la pausa poder de síntesis la marca registrada en noticias judiciales equipa tu auto Con buenas marcas y los especialistas Erimar, lo que la fábrica no te dio 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 Granja Hotel Buajá Estamos en San José de los Arroyos, departamento de Cahuasú Un espacio donde podés disfrutar de un ambiente natural y ecológicamente equilibrado Granja Hotel Buajá Un lugar cinco estrellas de descanso y sosiego Compenetrado con la naturaleza y sus maravillas Granja Hotel Buajá Reservas al 0976-190-657 O 0983-190-657 La pastelera Endulzamos momentos Elaboramos variedad de postres, vines, tartas y tortas Nos caracteriza el sabor casero con recetas de fina repostería Para tus eventos sociales Bautismos, cumpleaños, aniversarios, bodas O en la mesa familiar para el postre Y cuando el dulce antojo ataca Nosotros cumplimos Seguinos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram Arroba Lion bajo pastelera pay Pedidos con 24 horas de anticipación Al 0981-491238 Endulzamos momentos La pastelera Casa consultores y asesores Un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país Un estudio jurídico especializado en derecho ambiental y desarrollo sostenible En el ámbito administrativo y jurisdiccional Un grupo humano comprometido con la generación futura Instituto IPAC Carreras profesionales con la mejor formación Dirección y producción de televisión Cinematografía Tecnología en sonido Periodismo y locución para radio y TV Tu futuro está en los medios Encontranos en nuestras redes sociales IPAC Somos especialistas en comunicación audiovisual Instituto IPAC El Estado de Derecho Es la supremacía legal por la cual todos los componentes de una sociedad Están sometidos al imperio de la ley Este sometimiento Impera con mayor razón sobre aquellos que estén en el gobierno A quienes se los considera igualmente sujetos de derechos y obligaciones Este concepto Se aplica a todas las personas Integrantes de un Estado Incluido a los que gobiernan en el poder ejecutivo Legislativo y judicial Cualquier acción u omisión debe estar sujeta a normas jurídicas escritas Y las autoridades están limitadas a lo que la ley los obliga a hacer En consecuencia Toda decisión de sus órganos de gobierno Ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley Y guiados por el absoluto respeto a los derechos Establecidos en la constitución y en la ley ¡Gracias! ¡Gracias! El Poder Judicial es el órgano que permite a la República administrar justicia Gracias a este poder El Estado protege los derechos de los ciudadanos Resuelve disputas y hace cumplir las obligaciones Todo esto en el marco de la independencia del Poder Judicial Estás en sintonía de PDS Digital Tu base de datos judiciales PDS Un medio que busca justicia en la justicia 12 minutos faltan para las 5 de la tarde Continuamos en el radar de la MJP Una visión de la justicia de adentro por PDS Digital Yo creo que el lado de este tiene temas bastante interesantes Desde el punto de vista de que es una cuestión que de una u otra forma Y generalmente es la preocupación de los jueces de paz Lo relacionado al artículo 5º de la ley 659 Que ha sido una de las reivindicaciones Posiblemente únicas solicitadas por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay Ya aceptada por la Corte Suprema de Justicia Si puedes hablarnos brevemente porque creo que de una u otra forma Ustedes fueron los propulsores Los que hincaron, los que procuraron Los que intentaron que esto salga positivamente Si le explicas un poco a la audiencia Y fundamentalmente a los consocios Jueces de paz que están escuchando el programa Y si nos escuchan vamos a hacerle escuchar Porque esta es la posibilidad que tenemos en esta radio De hacerle llegar lo que estamos diciendo Muchas gracias Presidente En realidad estamos en una situación bastante compleja El estamiento de la Judicatura de Paz Desde el año 2018 El año en especial del mes de julio El día 3 Digo así en forma puntual porque tenemos fijado El Parlamento sancionó y se promulgó a través del Parlamento Por una cuestión excepcional porque el Poder Ejecutivo Tuvo algunas digamos discusiones con el Parlamento Pero la ley 6059 fue digamos promulgada Y está en vigencia ¿Qué es la ley 6059? La ley 6059 es la que regula y da competencias a la Judicatura de Paz La Judicatura de Paz es el estamento judicial que está prácticamente en todo el país Desde Estancia a la Patria hasta Encarnación, Ciudad del Este, Canindeyu, todo el país Estamos más o menos 309 jueces en todo el país Somos sin lugar a dudas la primera cara del Poder Judicial Y también podemos decir que somos la cara humana Puesto que una de las competencias Y eso estaba escuchando lo de la doctora Mirinda Una de las competencias y la más importante Porque es parte del foro de familia Relacionado a violencia doméstica La ley 1600 Y violencia contra la mujer La violencia contra la mujer Hoy justamente cuando estaba viniendo acá a la radio Escuché un caso nuevamente de intento de feminicidio Feminicidio, sí En la ciudad de Luque Y es ahí donde la Judicatura de Paz interviene Interviene de forma inmediata, automática, rápida ¿Por qué? Porque la persona, ya sea varón o mujer En el marco de la ley 1600 Porque también existen casos en donde la víctima es el hombre Y también la ley 5777 que es exclusivo para las mujeres Otorga competencias en la Judicatura de Paz Estas competencias están vigentes porque la ley 6059 así lo establece Y tenemos en central el número así concreto del año pasado 10.800 casos atendidos en Departamento Central Y hoy estamos por los 7.000 casos ¿A qué voy? La Judicatura de Paz Desde el 12 de marzo del año 2020 En donde recordamos la fecha donde el Poder Ejecutivo En reunión con el Poder Legislativo y Judicial Pusieron lo que se conoce como la cuarentena La Judicatura de Paz fue la única que tuvo actividad casi normal ¿Por qué digo casi normal? Porque teníamos atención a víctimas de violencia Porque la violencia no paró durante la pandemia La violencia no paró durante la pandemia Y estuvimos atendiendo todo el año Todo el día En donde alguien necesitaba ese auxilio inmediato rápido de la justicia Entonces esta Judicatura de Paz Hoy el Estado paraguayo tiene una deuda En el concepto referente a uno de los emolumentos Que aún no se ajustó a la ley Según el presupuesto general del gasto Este año tenemos que agradecer Que sí tenemos el apoyo de la Corte Suprema de Justicia Que a través de acá usted presidente Y de los otros actores del gremialismo Pusieron en la agenda Y hoy la Corte Suprema envió el proyecto El anteproyecto Para que el Parlamento como la autoridad Conceda o no este recurso Es difícil Es difícil, pero es totalmente justificado Además, tenemos una situación En donde consideramos pertinente Que se cumpla con la ley Es increíble, pero nosotros somos operadores de justicia Según la Constitución Nacional del Poder Judicial Es quien administra justicia Y uno de sus estamentos No se cumple con él Hoy la Judicatura de Paz Tiene en la ley Una, digamos, disposición Que dice que no puede percibir Menos del 90% de lo que percibe La Judicatura de primera instancia Pero hasta hoy A tres años de la promulgación De aquella sanción de la ley 6059 Sigue con la imposibilidad material De este cumplimiento Entonces, eso es lo que hoy Tenemos como misión Y yo sé que usted presidente Desde el primer día Y digo esto con mucha Con mucha, digamos, fuerza Porque cuando le cupo a usted Proponer a la Judicatura de Paz Su plataforma de trabajo En época de elecciones Fue, recuerdo bien su frase No, juez de paz prioridad Y hasta hoy usted cumplió Porque fue una propuesta que hizo Y entonces remitió Entonces aprovecho este momento Para agradecer Porque es interesante ver Que la Judicatura de Paz Siendo hoy Y cito Al director De finanzas De la Corte Suprema Que defendió Nuestro proyecto 42% De toda la actividad Jurisdiccional Del país Hace la Judicatura de Paz Información pública Canal Del parlamento Donde la Corte Suprema Defendió el presupuesto ¿Por qué? Porque este estamento Hoy Con la ley 6059 Que amplió En forma exponencial Antes Era hasta 100 jornales Hoy estamos A 300 jornales Antes La Judicatura de Paz No tenía competencia En cuestiones Que hacen por ejemplo A declaración De insanía Hoy la Judicatura de Paz Es competente Para el efecto Antes La Judicatura de Paz No tenía competencia Para cuestiones Que hacen A homologación De acuerdos En el fuero De la niñez Y adolescencia Hoy La Judicatura de Paz Tiene esa competencia Insisto Números concretos Que han sido Puestos Como yo siempre digo Al escrutinio del pueblo Porque nosotros somos Mandatarios Y en de coña Y circunstancialmente En la cargo Nosotros tenemos Mandato de 5 años Nosotros no debemos Al pueblo Y hoy Sobre la Judicatura de Paz 42% De toda la actividad Información pública De la Corte Suprema de Justicia Está en este estamento Todavía no se cumplió Todavía no se cumplió Pero existen Promesas De que A través de estas gestiones En donde van a reducirse Algunas situaciones Que hacen Gastos superfluos Que no No corresponde Y va a cumplir Con Digamos Valga la redundancia El cumplimiento de la ley Hoy La Judicatura de Paz Sufre eso No se cumple Lo que la ley dice Para con ellos Para con nosotros Te voy a interrumpir Dijiste que es difícil ¿Cuál es la dificultad Que pone El Parlamento Para que se cumpla Con algo que Está escrito en la ley? Y Como dice Parece un contrasentido Y recursos Hay que entender Y nosotros O sea que se hizo una ley Sin prever los recursos Más o menos así Y vamos a Podría ser Podría ser Una situación Que se plantea ¿Verdad? En realidad La idea Era hacerlo En forma gradual Nadie en aquel momento En el 2018 Pensó que íbamos a tener Un coronavirus ¿Verdad? Entonces El 2020 Nos vino mal A todo En todo sentido Y mucho Tuvo que pararse Eso también Eso también Eso también es muy Importante Tener en cuenta Y la promesa Siempre fue Que se iba a dar Cumplimiento Al artículo 5 Pero en forma Gradual De tal forma Que esto No golpea A nadie Y se vaya cumpliendo También con este Estamento Que es la justicia De paz Algo que yo quiero agregar Que es muy importante También que la audiencia Sepa Sobre el tema Violencia doméstica Nada más Quiero poner Entre paréntesis Blas habló En central De 7 mil causas Pero es importante Que la gente sepa Que de estas 7 mil Y en capital Debe de haber No sé 2 mil causas No sé una cosa así Solo asunción De estas 2 mil O 7 mil causas No es que todo Es varón Contra una mujer Porque yo veo La prensa Generalmente Cree Que cuando hablamos De violencia doméstica Es un hombre Contra una mujer Exclusivamente De estas 7 mil causas Probablemente El 80% Es mujer Contra mujer Hermanos Madre Hija Es así O no Blas Y un porcentaje Menos Un 20% Puede ser Que me equivoque Pero no tanto 30% Sería De Bueno Por ahí Realmente Entonces Varón contra mujer Las estadísticas Dicen De que es menor Entonces cuando hablamos No hay que criminalizar Exclusivamente Yo también tengo Hijo Varón Criminalizar No digo que no ocurra De que Realmente son hechos Realmente importantes Y que hay que Considerarlos Pero La estadística Y la práctica Nos dice Que muchas veces Estas causas Son hermano Contra hermana Vecina Contra vecina Porque ahora La ley 5777 Da esa posibilidad Entonces Es importante También que la gente Sepa que Esta estadística No es exclusivamente El varón Contra la mujer Eso uno Y decimos una cosa Ustedes no tienen Que ha visto que tiene Nuestro colega Este tiene un cuadro Estadístico De lo que es central Ustedes no tienen En todo el país Para que la gente sepa Para que nosotros Hagamos conocer El Poder Judicial Tiene Porque la oficina La dirección De estadística Tiene Si uno pide La directora Te puede enviar Inclusive por whatsapp Porque estos informes Se hacen Se remiten Pero para hacerlo Público Lili Para hacerlo público En otra próxima oportunidad Y podemos pedir A la dirección De estadística Del Poder Judicial Para que nos den Como se trabaja Que se hace Porque este fue El objetivo del programa Que hagamos saber A la gente Las cosas buenas Que hacemos Y lógicamente Las malas Se encargan de ellos Y nosotros tratamos De refutar Si es que están Dentro de la cárcel Y los casos De feminicidios Doctora Ahorita Que también Están aumentando Paulatinamente Si a eso voy Pero hablando De la estadística Y de los números No digo que Los feminicidios No ocurran De estos 7000 Que estamos hablando Es exclusivamente Varón contra mujer A eso nomás me refiero No es que no ocurran Los feminicidios Pero antes Si El tema de violencia A mi me parece Realmente Un tema Que se tiene Que ubicar Como un problema Social Un problema Psicológico Nosotros tenemos que ver Cómo está La salud mental En nuestro país Y cómo Se está Gestando Si vale el término De lo que va a ser La sociedad De aquí a 15 20 años Porque en vez De papá A mamá De todo el día De la indifera Ese mitad Y que está Tiene en su mente Y ya queda En su cosmovisión De que eso es normal Que eso es normal Y la violencia Hoy Se está Valga Entre comillas Normalizando Nosotros El poder judicial Hay que asumir Eso Desde hace un tiempo Está Con esa mentalidad De intervenir Rápidamente Más a la población Vulnerable Y donde asume Y toma protagonismo La judicatura De paz Porque la judicatura De paz Y yo soy muy fanático En ese sentido Siempre digo Es el que tiene Hoy Mayor Incidencia En la población ¿Por qué? Porque hay que hacer Un estudio Estadístico Para ver De que prácticamente Uno De cada tres O cuatro familias Familias Tienen problemas De violencia doméstica Imagínese usted Hasta agosto En central Tuvimos 7.411 casos De ellos Luque Y Capiatá Son los que están Y coinciden Y esto Y esto es muy interesante Porque coinciden Con Las otras Situaciones Problemáticas Acá también Usted pasa lo mismo Los barrios Que tienen Más Condición De delincuencia Es la que Tiene también Más casos De violencia ¿Por qué? Porque el problema Es estructural No es un problema Aislado No es un problema Aislado Y qué tipo De niños Estamos creando Si vale el término Qué tipo De niñas Estas que están Ya acostumbradas Delinquir Claro ¿Por qué? Porque él ve eso Él tiene temor Ella tiene Esa situación De que llega La noche Papón Ajeca Urejo Y no pata Mamáve Mamáve Y Mamáve Y Entonces Eso es lo que Nosotros vivimos En la comunidad Y es ahí Donde interviene La Judicatura De paz ¿Por qué? Porque el juez De paz Está en la comunidad Está donde Esa persona Puede ir rápidamente No necesita Abogado No necesita Pagar Taza Y qué Hace Oñese La Juden Y el juez de paz Está todos Los días En su juzgado De 7 A 16 A 15 Horas Siempre ¿Por qué? Porque él Es el que da Respuesta Es diferente Con los otros Testamentos No digo que No esté Que los otros Testamentos No sean Importantes Pero esa Palabra De fuerza Niña Hasta Ya se En la Tierra Y Ya Poner Eje Va Esa Peca Tú Lo Ayuda Aunque Ustedes No Los Crean En el Interior Hay gente Que da Para el Pasaje De la Persona Que sale Corriendo De su Casa Entonces Saben Lo que es Violencia Que alguien Con un Cuchillo Con Arredador O Con Palo Te Saque De Tu Casa Y Te Vas A Refugiarte En El Juzgado Y De 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 Acuerdo A tu Afirmación Yo creo Que tenemos Que Para una Próxima Audición Podemos Invitarle A alguien Que defina Que es la Violencia Doméstica Por ejemplo Cómo Está Definida Cuáles Son Los Tipos De Violencia Yo creo Que esa Esa es La La Manera La Temática De este Programa Los efectos De también Ilustrar A la Audiencia Y Que se Sepa Concretamente Del punto De vista Legal Invitarle A tener A un Invitado Especial De hecho Que ustedes Ya no son Invitados Especiales Ya son Conductores Y todos Los que quieran Venir Esa es la Forma En que Nosotros Tenemos Que hacer Saber Que es Lo que Hacemos Tenemos Que trabajar En conjunto Sin lugar A dudas Pero La Judicatura De paz Insisto Es la Encargada Es la Que tiene Judicción Es la Que va A resolver El Que da Esa Medida De protección En forma Inmediata Por eso Es muy Importante Y Nosotros Tenemos Colegas Que están Especializados En esto En lo que Es violencia De género Un problema Terrible Pero Especializados No solamente Por los Cursos Sino por La práctica También Doctor Usted Ya muy Importante Quiero que Quiere También Punto Alizar Ya le Estuve Requiriendo Acá Hace rato Ya Se Estamos Tocando Temas Candentes Que Todavía Ahora Si Todo Es muy Importante Pero Públicamente De vuelta Le quiero Requerir Mira Blas Al doctor Al presidente Es Sobre la Acción De Inconstitucionalidad Promovida Por el Consejo De la Magistratura Que Hoy se Publicó Que La Corte Le publica El Consejo Le notifica Perdón De cómo Va a ser Conformada La sala Que va a Hacer Ese Estudio Entonces Es Importante Que La Asociación De Magistrados La Más Poderosa Del País Este También Atenta A esta Cuestión Porque Es Algo Que Nos Afecta Es Muy Importante Que La Audiencia Sepa Que Si Nosotros Los jueces No Tenemos Acceso A la Justicia Si no Tenemos Esa Estabilidad Es Muy Complicado Trabajar De esa Forma Entonces Prezi Es Importante Que Estemos Todos Atentos Los Ocho Gremios Unidos Estamos Atentos Porque Por Algo Se Está Moviendo Esta Acción Nosotros Tenemos Fe En La Corte Suprema De Justicia Creemos De Que Esa Acción Tiene Que Favorecernos A nosotros No Hay Ninguna Es Una Conquista Demasiadora Yo Creo Que Tenemos Alguien Que Está Contactando Con Rubén Benítez Vamos a Bienvenida Al juez Rubén Benítez Doctor Rubén Rubén ¿Cómo Estás? Buenas Tardes Señor Presidenta Y Señor Presidente ¿Cómo Andamos? Rubén Benítez Él es De Tabay Cazapá Les Cuento Que Él es Candidato A Tesorero Nada Más Y Nada Meno De Nuestra Asociación Que El Próximo Viernes Va A Tener Su Después Hablar Con Rubén Del Movimiento Que Está Surgiendo Para La Elección De Nueva Autoridad Creo Que Va A Irte Ya Rubén Mucho Placer Saludarte Mi Querido Colega Y Por Sobre Todas Las Cosas Porque Esto Sirve Para Que Nos Comuniquemos Para Que La Gente Diga Bueno Este Los Jueces De Paz Existimos ¿Verdad? Así Que Rubén Bienvenido A Este Programa Tuyo Programa De Todos Los Operadores De Justicia De La Asociación De Magistrado Judicial del Paraguay Muchísimas Gracias Y Estamos En Un Proyecto Que Ya Van Aproximadamente Tres Años Que Se Estuvo Gestando Vino La Pandemia Y Nos Retrasó Como Montones De Proyectos Que Retrasó En Todo El País Y En Todo El Mundo En realidad Y Estamos Con Este Proyecto Apoyándole Al Colega Robert Benítez El Juez De Paja De Cazapá Quien Va A Tomar La Aposta Y Seguir Con Los Proyectos Que La Autora Liliana Estaba Haciendo Y Ahora Con Este Tema También Que Afecta Muchos Colegas Magistrados Jueces Fiscales Defensores El Tema De La Ley De Confirmación Que Está En Tema Hoy Día Rubén Vos Estás Hace Cinco Año O Ya Vas Por El Tercer Periodo Yo Estoy Con Mi Primer Periodo Vencido En Junio Cumplí Mi Primer Mandato De Cinco Años Y Voy Por Mi Primera Confirmación Ah Por Tu Primera Confirmación Entonces Más Importante En Realidad Para Todos Es Importante Esta Acción De Inconstitucionalidad Que El Consejo Había Planteado Y Es Importante Que Vos También Rubén Como Próxima Futura Autoridad De La Aso De Magistrado De La Justicia De Paz Este Es También Vigilante Atendiendo A Esto Que Va A Pasar En La Corte Rubén Si Todos Estamos Atentos Todos 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 Tenemos Que Movilizarnos Rubén Si hace Falta Esa 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 Largamente Acariciada Que Las conquistas Desde luego No se obtienen Con notas Y con Comunicados Tibios Las conquistas Se presentan Como De vez en cuando Tenemos que Hacer presencia Y presionar Un poco Porque Como bien Dice Es algo Adquirido Y Estamos Luchando Por eso Yo digo Nuevo Porque Voy a Probar Mi Primera Confirmación Con La capacitación Permanente Que estuvimos Haciendo Todos estos Años Contarle Un poco A la audiencia Porque Hoy estuvimos Hablando De todo Lo que Es la Justicia De paz Y Rubén Un tiempo Fue mi Vecino Porque San Cristóbal Está Donde yo Antes Era jueza Están Cerca Estaba Ahí Y Contarle Un poco Tu Travesía A la audiencia De lo que Significa Para vos Llegar Hasta tu Juzgado Todo Lo que Es ese Pedregal Que Vos No sé Si te vas A caballo Te vas En auto Contarle Un poco A la audiencia Para conocer Un poco Cómo es Tu actividad Ahí Por Tabay O en Cachapero Tengo Todo el respeto De El inicio En principio Antes Luego Cuando me Postulé Habían Tres Juzgados Que eran Penecimiento De mandato Tuve La suerte De que Estaba Ahí Ascendió A primera Instancia Y quedó Vacante Y Gracias A esa Vacancia Ingresé Como titular Yo digo Que Fue Una suerte Tremenda Y doy Gracias Por eso En principio Son 50 kilómetros De mi domicilio San Juan Y Camino De Tierra Hoy Estamos Muy avanzados Con el asfalto Aproximadamente 40 kilómetros Ya de asfalto Y 10 Nomallas De Tierra Pero Como siempre Y Además De que me gusta El deporte Motor Rally La lluvia Eso no es impedimento Para llegar Al lugar de trabajo Y capaz Que un día Soleado Falte Pero un día De lluvia Voy a llegar Al jugado Y Rubén Rubén suele alzar Fotos De cuando llega A su juzgado De su vehículo De cómo está El camino De Terraplem Y es súper simpático ¿Verdad? Cómo la gente Llega a trabajar Y todo el sacrificio ¿Qué significa Acudir a su puesto De trabajo ¿Verdad Rubén? Así mismo Así mismo Como digo Era un día De soleado Capaz que pueda faltar Por algo emotivo Pero un día De lluvia Para mí Es para mí Un desestresante Un desestresante Natural Es la parte Subjetiva La juzgatura De paz De paz Al estar En distintos Puntos Ustedes saben Que la infraestructura Vial En el país No es La ideal Entonces Felicito Y realmente Admiro mucho El trabajo Que ustedes Hacen ahí En casa Para dar Y eso Es el tema Que tenemos Que Estructurarnos Dentro de la Constitución Nosotros somos El Poder Judicial Y el Poder Judicial Está diseminado Por el país Y está representado En cada distrito Por el juzgado De paz La cabeza Visible Del Poder Judicial En el interior Es el juzgado De paz Como Normalmente Dicen Cuando La puerta De acceso A la justicia Es el juzgado De paz Yo En tanto En casos En expedientes No tengo Mucho movimiento Pero si Tengo mucho Movimiento De personas Que llegan A consultar Por distintos Problemas Ya sea Niñez Problemas De vecinos Problemas De camino Y Le damos Solución Al usuario De justicia Que es lo que Más importa Sin llegar A judicializar Entonces Hoy es De las 7 De la mañana Ya estuve Hasta las 12 Y media Con distintos Problemas Y gracias A Dios Todo Pude solucionar Y Ningún expediente No tuve Movimiento Hoy O sea Que Si te vas a ir Estadísticamente Por cantidad De expedientes No hago nada Pero En el día Al día El trajinar Ahí con La sociedad Con el usuario De justicia Es mucho Trabajo ¿Casa de violencia De género En la zona Autor? También tengo 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 mucho Pero tengo Y como le digo Lo que más hay Son los problemas De vecindad Problemas De los vecinos Por tierra Por el chancho Que entró a comer El maíz Por la vaca Que salió Perro que Salió Y le echó A alguien De la moto Y antes De judicializar Se soluciona Todo el jugado De paz Es importante Lo que Menciona Rubén Y cito Alvarado De Yoso Que dice Que uno De los objetos Del proceso Es mantener La paz Social La judicatura De paz Mantiene La paz Social En su comunidad Es increíble Entonces Rubén Si te acordás Del caso Una de las compañeras Menciona Otivo Y la jugada La jugada Porque en derecha Hay problemas Y entonces Se queda Y eso es El metamensaje Que transmite La autoridad Pero lo que usted dice Doctor Ya de años No de ahora Claro Pero Esa es Esa es Esa cuestión Lo que Recién comentamos El juez de paz Tiene que estar En su oficina Si el juez de paz No está en su oficina Muy rápido Se ve Se siente Es diferente Con cualquier otro Magistrado ¿Por qué? Porque el juez Habla por su sentencia Una frase Que se comenta Pero no El juez de paz Tiene que estar Ahí como es Rubén Como hace Rubén Que está ahí siempre Si así mismo Y otra cosa Este Es importante Rubén Creo que No puedo Transmitirte Exactamente Qué es lo que Vamos a hacer Pero eso Que dijo Liliana De vos Que hacías Llegar Las fotografías En un En un Este Determinado Tiempo Vamos a tratar De pedirle A todos los Colegas Porque Tenemos una Una política Informativa Desde la Asociación De magistrados Que en breve Vamos a Aplicar Para que la Ciudadanía Sepa Como Llegan A su despacho Los jueces De paz Como llegan Los operadores De justicia A sus lugares De trabajo Es decir Que Tenemos una Una manera En que vamos a hacerle Saber a la gente También Cómo trabajamos Porque ese Es el objetivo De este programa Que la gente Sepa desde adentro Cómo funcionan Sus instituciones Con nuestras luces Y con nuestras sombras Tratamos de cumplir Siempre Con lo que Se establece En el manual Para el ejercicio De nuestras funciones Bueno Rubén Y eso es lo que Muchas veces Estamos un poquito Atrasados Le tengo un poco De celo A la jefa De otra institución Pública Que Ella misma Se pone el campeón Y saca fotos Y publica Y tiene repercusión Muchas veces Nosotros hacemos Diez veces más El trabajo Pero No socializamos Ese trabajo A partir de ahora Tenemos el espacio Tenemos el espacio Tenemos las redes Otra cosa Rubén Importante Que Las informaciones De la asociación De magistrados Están llegando A los colegas Espectacular Eso Muy interesante Pero portada Y llega la información Por casa ¿Pá? Sí Las redes sociales Están Están funcionando Sin problema Sin problema Con eso Funciona doctor Entonces Sí Claro que sí Eso es importante Gracias Gracias a la tecnología Hoy en día En cada rincón Del país Tenemos Todo internet Y ahí ya Las redes sociales Y las noticias Ahí ya nos ponemos Todos al día Bueno Rubéncito Nos vemos el viernes Nos vemos el viernes Vamos a tener Nuestras elecciones Asamblearias Vamos a hacer también Un acto de reconocimiento En pasar de Iguairá Que después nos va A comentar Otro colega Y después de la noche Tenemos una cena Rubén Así mismo Presente como siempre Vamos a festejar Tú Que fuiste electo No Gracias Gracias Y vamos a estar Vamos a estar ahí O sea que usted Ya le felicitan Antes que haya la elección Tenemos el apoyo De arriba Y eso es lo que importa Me gusta Es de aquí Y todo Sí Pues ahí Mientras Siempre Listo Pues yo pude Acá de Asunción Doctor Benítez Muchísimas gracias Y vamos a estar en contacto Y nos reencontraremos El viernes Dale Rubén Muchísimas gracias Saludos Un placer Lo escuchaste Aquí en PDC Vamos a hacer después En la pausa Poder de síntesis La marca registrada Noticias judiciales Equipa tu auto En Erimar Ándate a lo seguro Tu camioneta En Erimar Equipala a tu gusto Con garantía Con buenas marcas Y los especialistas Erimar Lo que la fábrica No te dio 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 Granja Hotel Buaja Estamos en San José De los Arroyos Departamento de Cahuasú Un espacio Donde podés disfrutar De un ambiente natural Y ecológicamente equilibrado Granja Hotel Buaja Un lugar cinco estrellas De descanso y sosiego Compenetrado con la naturaleza Y sus maravillas Granja Hotel Buaja Reservas al 0976 190 657 O 0983 190 657 La pastelera Endulzamos momentos Elaboramos variedad De postres, vines, tartas y tortas Nos caracteriza el sabor casero Con recetas de fina repostería Para tus eventos sociales Bautismos, cumpleaños, aniversarios, bodas O en la mesa familiar para el postre Y cuando el dulce antojo ataca Nosotros cumplimos Seguinos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram Arroba Lion bajo pastelera pay Pedidos con 24 horas de anticipación Al 0981 49 1238 Endulzamos momentos La pastelera Daza, consultores y asesores Un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país Un estudio jurídico especializado en derecho ambiental y desarrollo sostenible En el ámbito administrativo y jurisdiccional Un grupo humano comprometido con la generación futura Instituto IPAC Carreras profesionales con la mejor formación Dirección y producción de televisión Cinematografía Tecnología en sonido Periodismo y locución para radio y TV Tu futuro está en los medios Encontranos en nuestras redes sociales IPAC Somos especialistas en comunicación audiovisual Instituto IPAC El Poder Judicial El Poder Judicial es el órgano que permite a la República administrar justicia Gracias a este poder, el Estado protege los derechos de los ciudadanos Resuelve disputas y hace cumplir las obligaciones Todo esto en el marco de la independencia del Poder Judicial Estás en sintonía de PDS Digital Tu base de datos judiciales PDS Un medio que busca justicia en la justicia 22 minutos pasaron de las 5 de la tarde La temperatura bajó un grado Cuando comenzamos teníamos 27 Ahora tenemos 26 grados La humedad se mantiene, 65% Y hay una baja prueba de lluvia del 20% Pero el cielo continúa parcialmente nublado Queremos saludar a los consorcios y consorcios que hoy están de cumpleaños Al doctor Simón Darío Cardoso Abogado, miembro del Tribunal de Apelación Laboral de Villarrica, Guairá A la doctora Marisa Miguel Amesa Fernández Jueza Penal de Puerto Casado, Alto Paraguay Y a la doctora Clarice Natalia Cáceres Horrego Defensora Pública de Luque Felicidades entonces a los colegas Y hablando de felicitaciones Yo creo que es importante y públicamente la felicitación a la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay Que estuvieron celebrando su octavo aniversario En la persona del doctor Martín Muñoz como presidente de la Asociación de Defensores Públicos Y para la persona del vicepresidente segundo de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay Representante de los defensores del doctor José Antonio González José I Felicidades entonces a todos los defensores Estamos esperando si ellos quieren comunicarse con nosotros Nosotros tenemos abiertos los micrófonos de la emisora para que puedan también saludar Y enviar un mensaje si hace falta a todos los colegas defensores Seguro que están atentos ahí Yo quiero enviar saludos si se puede Y aquí voy a enviar los saludos A Raquel Andrea Vera Salerno, ella es fiscal también Una capa Andrea dice Excelente el programa, excelente conducción e invitados Liz Carol Cowan, ella es fiscal también Tiene que producir con nosotros Ella ha sido productora del Ojo en un momento Ella tiene la invitación del programa nuestro Para que si quiere aportar algo para la producción Está abierta y yo siempre la invité a ella Les cuento a ustedes, ¿verdad? Sí, entonces ya es pública Si quiere aportar, es pública la invitación No hace falta ninguna nota Liz Para que esté adherida al programa Y que produzca si hace falta Porque nosotros estamos haciendo esto a pulmón Y yo creo que la gente se está conectando Así mismo, entonces saludo a Liz Carol Cowan A Lourdes Piñeiro también Ella es jueza de paz de Santísima Trinidad Estamos jugando por la confirmación Por la confirmación Por la confirmación de todos los colegas No solamente de ella, sino de todos los colegas Estamos instando a la Corte Suprema de Justicia Que la confirmación sea la consigna Confirmación de los consorcios y consorcias De las que y los que hacen bien su trabajo Lógicamente tienen nuestro apoyo total No hace falta que ellos nos pidan ese apoyo El apoyo es tácito Pero uno siempre quiere pedir Porque cuando uno está concursando Tiene siempre ese piñi, ¿verdad? Pero no hace falta Pero es importante siempre que nos llamen Si tenemos posibilidad de acompañar La cosa que es bastante difícil Que la gente tiene que saber Por el compromiso O los compromisos que tienen los ministros de la Corte A veces nos derivan a nosotros Bueno, están en buenas condiciones Para su recutudo Para su confirmación Así que también nos dicen Cuidad, que se cuiden En el sentido de que hubo tal problema Entonces le manifestamos Que ese problema ha sido solucionado Por ejemplo, si dice Que Blas tiene un enjuiciamiento Y ese enjuiciamiento ya fue solucionado Entonces también saludo a Ofelia Ramírez Ella es jueza de Paz de Cazapá Elvio Benítez, juez de Paz de Puerto Casado Estuvieron todos en la fiesta Estuvieron todos, sí También a Robert Benítez Nuestro candidato que ahora está Se prendió también al programa Un saludo para él Y doctor, no sé si la producción De aquí a poco Porque por el tiempo que tenemos Se pone en contacto con nuestro querido Osvaldo Bogado Él es juez de Paz de Fasar De Iguairá Porque les comento a la audiencia Que este viernes Vamos a tener una actividad De la magistratura de Paz Para un reconocimiento A dos ex jueces de Paz De esa comunidad Que también va a estar presente Nuestro querido presidente Y entonces sobre ese evento Es lo que queremos comentarle También a la audiencia No sé si Osvaldo Está en comunicación con nosotros ya Ahí la... Ahí está Ahí está Doctor Osvaldo Bogado Bienvenido a PDS Digital Y al radar del APJP ¿Cómo le va doctor? Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo le va? Osvaldo, ¿cómo estás? Liliana te saluda Hola Hola Osvaldo Hola, ¿vos me escuchás? Hola Ahí me escuchás Osvaldo ¿Cómo estás Liliana? Súper ¿Qué tal los preparativos? Te escucho muy bajo nomás Liliana ¿Me escuchas muy bajo? Bueno Osvaldo Vamos a ver ¿Cómo reparamos eso? Ahora mejor doctor Ahora sí te escucho bien Ahora te escucho bien Qué bueno Osvaldo Estamos al aire Aquí en el programa El radar De la Asociación de Magistrados De la Justicia De paz Ya me fui con los jueces De paz De magistrados judiciales Y estamos al aire Osvaldo Para que Comentes un poco acá A nuestra audiencia Sobre lo que va a ser Esta actividad En Fasar de Igualdad Este viernes Primero de octubre Efectivamente Este evento Es un homenaje A los que fueron Jueces de paz En el distrito De José Fasari Cabe señalar Que el juzgado de paz En el distrito Funciona desde 1959 Incluso antes De ser declarado Distrito Esta localidad Y desde entonces Hasta Hasta la fecha En el 2011 Donde yo accedí Al cargo Me antecedieron Diez jueces de paz De los cuales Ocho Ya Lastimosamente Fallecieron Y dos Siguen vivos Uno de ellos Es el señor Ramón Mereles Que vive en el distrito Y tiene 95 años Y la otra persona Que va a ser Agasajada Me dijiste El nombre Ella es Ramona Justiniana Troche de Aurón Ella es Oriunda también De Eugenio Garay Pero ella creo Que tengan venido Hasta por la función Ella ascendió Como camarista De la circunstancia Judicial de Cajasapá Pero creo Que En la fecha De día Ella está jubilada Y después Los familiares Para el homenaje Póstumo Como te dije Van a estar presentes Familiares De cuatro De cuatro jueces Que fueron jueces De paz Porque los otros Me fue imposible Ubicar No pude Y es importante También que la audiencia Sepa Que en este día De reconocimiento Van a estar presentes Todas las fuerzas Vivas De Fasardi Todas las autoridades De la comunidad Para este reconocimiento ¿Verdad, Osvaldo? Claro que sí Están invitadas Todas las autoridades Locales Como dijiste Porque Considero Que es un evento Muy Muy trascendental Para la localidad Ya que forma Parte De lo que es La historia De la comunidad Y sabemos bien Que las personas Nosotros mismos Somos los que hacemos Historia Y las personas Que estuvieron Al frente De esta institución Tan importante Como es El jugado de paz Como todos sabemos Es el primer Peldaño De acceso a la justicia Es la puerta Grande de acceso Y como siempre Decimos también Es el rostro visible El rostro Sucio y vulnerable Del poder judicial Y Es muy importante Dar a conocer A las generaciones Nuevas Quienes fueron Y el papel Que desempeñaron En algún momento Sabemos que El juguete de paz Anteriormente No necesitaba Una preparación Académica Simplemente Tenía que ser Una persona De notoria Honorabilidad De De alto moral Y Entonces Tenían funciones Ya específicas Verdad Tribuciones Que se le dieron Por la Por la Constitución misma Pero Con el tiempo Hemos Logrado O sea Logrado Mejor dicho Reivindicar Esto Y dar más Atribuciones A los juguetes de paz Como hoy en día Tenemos más herramientas Pero nosotros Nunca perdemos Nuestra Esencia Lo cual es La solución De conflictos Somos Somos mediadores Prácticamente Nosotros En nuestras Comunidades Y eso es Importante Porque hasta ahora No perdemos Nuestra esencia A pesar de Tener varias Asribuciones Y somos personas Preparadas Académicamente Ya con conocimientos Jurídicos Entonces Para mí Es importante Siempre Fue un sueño Largamente Acariciado Acariciado Perdón He conversado Con el presidente De la circunscripción Con el doctor Juan Carlos Bordón Y él Con gusto Aceptó Y empezamos La La organización Y gracias a Dios Está muy bien Encaminado Fue de mucha Aceptación Mismo De tu De la asociación Al cual El cual Vos estás Al frente También De la asociación De magistrados Judiciales Del Paraguay Entonces Yo creo Que va a ser Todo un éxito Ese día Te quiero Te quiero significar Que Estuvimos el viernes Y el sábado Por la ciudad De Concepción En Una fiesta En donde Fueron agasajados Los inamovibles Los que tienen Un título de doctor Magíster Y también se hizo Como Punto culminante El homenaje Póstumo Al doctor Flavio Salinas Es muy fuerte Es muy fuerte Y emotivo Y Hay que considerar Una situación Como Prácticamente Algo que De una u otra forma Es el recuerdo Del colega Que se fue Y que estuvo sirviendo Y es fuerte Te quiero Preparar para eso Porque Allá en Concepción Fue muy emotiva De esa parte De esa parte De la ceremonia Sí, sí, sí Estuve enterado Vi que una De las colegas Fue Fue Reconocida La jueza Paja De Puente Siño No sé Cómo se llama Ahora Pero Puente Siño Siempre le digo Entonces Sí Es muy emocionante Porque Yo cuando le llamé A la doctora Ramona Y le planteé Le expliqué Ella se sintió Muy emocionada Siempre me está preguntando Siempre me está escribiendo Los familiares Del señor Ramón Mereles También Muy agradecidos Muy contentos Dijeron que su papá Ya está muy anciano Varias veces En cualquier momento Siempre suele Estar mal ¿Verdad? Pero Dios permita Y que ese día Esté bien Y pueda asistir Por lo menos un rato Y los familiares De los De los que ya fallecieron También Fueron muy Tuve muy buena Percepción Perspectiva De ellos Muy buena recepción Perdón Y están muy emocionados Ellos muy contentos Van a Dijeron que van a Acudir en familia Es toda una Toda una organización De parte de ellos También Entonces Estamos con Todas las pilas Como se dice En cuanto a Que esto Esto sea Todo un éxito ¿Verdad? En cuanto a Alto en sí En cuanto al 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 reconocimiento Y todo lo demás Sinceramente Es Ha de ser Muy emocionante ¿Qué más quisiera También yo Ver al día de mañana Que me dan Un reconocimiento Porque Sabemos bien Que estamos Al frente De una institución Como dije Era tan importante Como el Juzgado de Paz Y sabemos Que a pesar De que somos Remunerados Estamos nosotros Y haciendo Muchas veces Dando soluciones Atípicas A problemas Que se suscitan Dentro de nuestra Comunidad Somos muchas veces Psicólogos Médicos Curas Jueces Jueces Abogados Somos jueces Y partes Pero Encontramos La solución Y la gente Las personas De la comunidad Los justiciales Como se dice Quedan muy conformes Y contentos Con la decisión Tomada Como siempre Me dice Un amigo Caray Jueva Ahí Entonces El rol Que desempeñamos En una comunidad Es Muy importante Y es Muy respetado Por sobre todas Las cosas ¿Qué tal? Hola Te saludo Bien Bien ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Cómo estás? Bien Bien Primeramente Felicitarte Por la iniciativa Ojalá Que se pueda Replicar Esto En otras Localidades Porque El agradecimiento Siempre es importante Siempre es fundamental Y Habla muy bien De tu Espíritu Altruista En el sentido De que Siempre deseas El bien Y lo mejor Para Tanto tus compañeros Que hoy estamos Ejerciendo la judicatura Con vos Y también Personas que ya Están Digamos Descantando Descansando Y aprovechando Lo que fue Su tarea Durante La vida Profesional Entonces Más que nada Felicitarte Y Dios Mediante El viernes Vamos a conocer La bella ciudad De Fasardi Claro que sí Muchísimas gracias Y gracias a todos Ustedes Por su apoyo Siempre Hoy día Puedo decir Que Los magistrados Judiciales Somos Toda Toda Familia Porque Recuerdo Recuerda Que un juez Aquí de primera Estancia Aquí en Yerica Nos decían Los jueces Pasan como La golondrina Uno va en Todos Porque nosotros Acá dentro De la circunición Siempre Estamos siempre En grupo Y somos No somos Tan numerosos Pero siempre Estamos juntos Parece que La convivencia Es más Es más Frecuente Se da más Que los de nosotros Tenemos una Peculiaridad En cuanto a eso Y Yo siento El apoyo De todas Mis colegas Incluyéndole A ustedes Y Muchísimas gracias Ya por ese Por ese apoyo Y Por Por la Las hermosas Palabras ¿Verdad? Por Por tener en cuenta También Y Les voy a esperar Vamos a estar De fiesta Pasaría una Muy linda Localidad Pequeñita En las faldas Del Utilusismo Se dice Entonces Da Para conocer También de repente Excelente Osvaldo Vamos a estar ahí El viernes Primero de octubre Gracias a vos También por la Organización Y por Considerarnos Sobre todo Para Participar En este evento Tan loable En tu comunidad Muchas gracias A vos también Presidenta Gracias por Por tu apoyo De siempre Yo sé que Sos una persona Que siempre también Estuviste al frente Del gremio Con todas las pilas Siempre Te pusiste tu tiempo Y Entre otras cosas La disposición De todos Nosotros Los colegas Para lograr Lo que hoy Hemos logrado Y posicionarnos Donde estamos Posicionados Es importante Es importante Recordar Eso Y tener en cuenta Y como dijo Black Siempre Ser agradecido Importante Es Ser agradecido Y para Para que Seamos Alguna vez Reconocidos Que te agradezcan Yo considero Y digo Que uno Debe ser Responsable Honesto Y por sobre Todas las cosas Ser sincero Yo por ejemplo Siempre soy Muy sincero En ese sentido Y yo Gracias a eso Tengo Mucho apoyo De los colegas Por sobre todo Y Del presidente Aquí De mi Cisco Cristian Que es el doctor Juan Carlos Que es una excelente Persona Y yo sé También de su capacidad De organización Y él No dudó Cuando yo le planteé No dudó De decirme Incluso Me dio más ideas Entre otras cosas Bueno Muchísimas gracias Ovaldo Vamos a estar ahí El viernes Y bueno Nos vemos Dios me piante Nos vemos Muchas gracias A ustedes Hasta luego Lo escuchaste Aquí en BDS Bueno Yo quería leerle Si se puede Se puede Sí Es importante También que sepan Que en este acto De reconocimiento La asociación De magistrados Va a entregar Unas placas A estos dos jueces Ex jueces de paz Que ya están jubilados Y quiero leerles Lo que dice Porque hoy cuando Me enviaron Me gustó mucho Las palabras Y dice Reconocimiento A don Ramón Mereles Nuestro homenaje Y reconocimiento A quien con entrega Plena Dedicó parte Importante De su vida A la magistratura Paraguaya Honrándola Con su testimonio De trabajo Ciudad de Fasardi Primero de octubre Del dos mil veintiuno Analia Yinde Secretaria General Presidente Ángel Cohen Y de toda la comisión Directiva Porque este Somos nosotros Un poco la cara visible Que aparece En el En el certificado O en la plaqueta O en la placa ¿Verdad? Pero este Es la comisión Directiva La que acompaña Pero hermosas palabras Y por sobre todas Las cosas que Eso tengo que decir Tengo el apoyo Total De la comisión Directiva Para Actos o gestos De esta naturaleza Lo cual ocurrió En Concepción Que fue todo un éxito Yo creo que En cualquier momento Vamos a hablar Otra vez De ese tema De Concepción Porque Porque es importante Que sepan la gente Que la visita No solamente Ha sido social Ha sido también cultural Hay una comisión De turismo Que se encarga Yo viajé a Concepción Veinte, treinta veces Y no supe La historia real De Concepción Ahora tuvimos Una guía Un guía Un guía Que de una u otra forma Nos hizo saber La historia de Concepción Pero hablamos Después de la pausa Bueno Desde Asunción Paraguay Transmite el primer Medio de comunicación Que busca Justicia En la justicia Escúchenos En triple W punto PDS Punto Con Punto Peiriga Poder de síntesis La marca registrada Noticias judiciales Equipa tu auto En Erimar Ándate a lo seguro Tu camioneta En Erimar Equipala a tu gusto Con garantía Con buenas marcas Y los especialistas Erimar Lo que la fábrica No te dio 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 Granja Hotel Granja Hotel Estamos en San José de los Arroyos Departamento de Cahuasú Un espacio donde podés disfrutar de un ambiente natural y ecológicamente equilibrado Granja Hotel Un lugar cinco estrellas de descanso y sosiego compenetrado con la naturaleza y sus maravillas Granja Hotel reservas al cero nueve siete seis ciento noventa seiscientos cincuenta y siete o cero nueve ocho tres ciento noventa seiscientos cincuenta y siete La pastelera Endulzamos momentos Elaboramos variedad de postres, vines, tartas y tortas Nos caracteriza el sabor casero con recetas de fina repostería Para tus eventos sociales Bautismos, cumpleaños, aniversarios, bodas o en la mesa familiar para el postre y cuando el dulce antojo ataca nosotros cumplimos Seguinos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram Arroba Lion Bajo Pastelera Pay Pedidos con veinticuatro horas de anticipación al cero nueve ocho uno cuarenta y nueve doce treinta y ocho Endulzamos momentos La pastelera Daza, consultores y asesores Un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país Un estudio jurídico especializado en derecho ambiental y desarrollo sostenible en el ámbito administrativo y jurisdiccional Un grupo humano comprometido con la generación futura Instituto IPAC Carreras profesionales con la mejor formación Dirección y producción de televisión Cinematografía Tecnología en sonido Periodismo y locución para radio y TV Tu futuro está en los medios Encontranos en nuestras redes sociales IPAC Somos especialistas en comunicación audiovisual Sintonía de PDS Digital Tu base de datos judiciales PDS Un medio que busca justicia en la justicia Catorce minutos faltan para que sean las dieciocho Y no parece, Presidente Doctora Que lleva casi dos horas, Presidente Esta amena Amena Este Amena A charla Así mismo Rapidísimo Pasó rapidísimo Gracias a Dios Cuando se está con amigos Parece que Y hablando de amigos Si le presentamos Al doctor Fabio Cabañas Presidente de la Constitución Social De Concepción Presidente Le saludo a Juan José Pérez ¿Cómo le va? Buenas tardes Bienvenido a PS Digital Un visión de la justicia adentro ¿Cómo está, Presidente? Muy buenas tardes Saludo a todos Saludo a nuestro presidente Que también Escuché que está ahí en la mesa Muy bien, muy bien Por acá Por Concepción Y no, este Fabio Al solo efecto De agradecerte públicamente En tu persona Agradecer públicamente En tu persona A los colegas de Concepción Por esa noche Mágica De la De la De nuestra En nuestro encuentro Donde fueron distinguidos Con socios Con socias Actos muy emotivos ¿Verdad? Así que este Solamente esa era La razón por la cual Públicamente Tenemos que agradecer A los Fabio Porque Y también Este Ya a los colegas De las otras circunscriciones Decirles que vamos a repetir También en sus circunscriciones Porque A consideración Ya está El pedido De otras circunscriciones Para que Estemos también Este Presente Como habíamos prometido En varias oportunidades Llegar a los consocios Y consocias del interior Fue brillante La La recepción Fue brillante La organización Y Lo único que queríamos Públicamente Agradecerte a vos Y a los colegas Como vuelvo a reiterarte Fabio Gracias presidente Yo creo que Esto El brillo se dio A A A la organización En sí A los compañeros A todos los colegas Que De los distintos Estamentos que pusieron En su parte Para que todo Salga bien A la apertura De la asociación A través De tuyo presidente Y Realmente Una noche Mágica De alquimia Donde por primera vez Se hizo El reconocimiento A tantos colegas De una forma Tan especial Tan emotiva Después de dos años De De Encierro Y Creo que Realmente Amerita que se haga En otras circunsticiones Este sistema Que Permita un poco Distraernos De Todas las Grandes responsabilidades Que tenemos Y también Fabio Lo emotivo Del acto Fabio Sí Así mismo La emoción La despedida A los colegas Que dieron todo Por el Por la institución Por sus repetidas Instituciones Ya por judicial O Defensoría Los colegas Que se fueron jubilando Verdad Que también Tuvimos Reconocerles Así también Como a los Inamovibles Y a los Que tienen Su mérito Académico Verdad Eso es algo Realmente Inédito Presidente Y te felicito A vos también Por permitir Esta clase De iniciativa Y apoyar Y a través Tuyo Toda La comisión Directiva De la Asesoría De magistrados Judiciales Para vos Realmente Nos sentimos Nosotros También Alagados Por esa Presencia Masiva Que tuvieron Para con nosotros Y sobre todo También las dispensas Y disculpas Creo que más Uno o dos Creo que por una Cuestión de Organización No lo hemos Invitado Pero yo estoy Seguro De que Que no fue Con mala Intención Así que También hago Público Las dispensas En este En el caso Particular No voy a decir Nombre Pero de todas Maneras La parte Más emotiva El homenaje A la viuda De Flavio De Julio Eso si que fue Algo que Porque recién Estábamos hablando Con un colega Juez de paz Que tienen previsto El mismo Reconocimiento A tres o cuatro Jueces de paz Que ya partieron Al oriente eterno Así que Hace solo Efecto Para que sea Nuestro agradecimiento Público Por tu intermedio Mi querido Presidente Muchas gracias Muchas gracias Voy a hacer Es sencillo Es agradecimiento A todos los que Estuvieron colaborando Arduamente Para que todo Se vea Perfecto Gracias Fabio Lo escuchaste Aquí en BDS Bueno Este Hay un curso Gratuito Y exclusivo Para socios De la MJP Y actuarios Judiciales Eso quiero aclarar Porque a veces La gente Los profesionales De derechos Llaman Este curso A veinte años De vigencia Del código De la niñera Adolescencia Un curso De actualización Es gratuito Y exclusivo Para socios De la MJP Y actuarios Judiciales ¿Y por qué No entran Los otros Referentes De la justicia Porque tenemos Una plataforma Solamente para Quinientos Ya tenemos Cuatrocientas Y algo De inscritos Y creemos Que si Inscrimos A profesionales Abogados Profesionales Del foro Podemos llegar A más Entonces no vamos A alcanzar Yo creo Proponer presidente Que consiguiera La posibilidad Del canal De YouTube Para que puedan Ver Está previsto Para que puedan También participar En la ponencia Esto va a comenzar El 29 de septiembre Y va a concluir El 1 de noviembre Y en esta primera jornada Los expositores son La profesora Doctora Teresa Martínez Acosta Ministra de la niñez La adolescencia Y la profesora Doctora Mari Belof Vizcal general De política criminal Derechos humanos Y servicios comunitarios De la república Argentina Igualmente El profesor Doctor Alberto Martínez Simón Ministro de la corte La doctora María Eugenia Jiménez Alén Miembro del tribunal De apelación de la niñez Y de central Y la autora Cintia Ramírez Miembro del tribunal De apelación de la niñez De Cazapa Bueno un curso De primer nivel Verá Está organizado Por la secretaría De capacitación Camilo Camilo Torres Sí Así que Están expectantes La gente Aclarando Presidente A la audiencia De que solamente Dirigido a socios Del gremio Y a autoros judiciales Por lo aclarado Ya recientemente Vemos que los cursos Que están organizando La comisión educativa A cargo del doctor Camilo Torres Están bastante Siempre llenos Verá Y con mucho éxito Se están desarrollando Súper interesantes Los temas Que van planteando Y sobre todo Que van cambiando Los temas No es siempre Sobre un punto Un fuero Va ampliándose Y eso es interesante Porque da participación A todos Bueno yo creo Que no tenemos tiempo Anteriormente teníamos Demasiado tiempo Y terminamos Cinco minutos antes Muchas cosas quedaron En el tintero Este Presidente ¿Verdad? Por ejemplo Tenemos que hablar De lo que fueron ya Lo que se pidieron Para la Corte Suprema De Justicia Y varios consocios Y consocias Que están ahí Consocios Y consocias Que tienen el apoyo Total de la asociación Ahora nuestro lema Va a ser Por un Por un ministro O ministra de la corte Que sea consocio Y consocia De la asociación De magistrados judiciales Paraguay Nos vamos Bueno yo mediante Hasta la próxima Un fuerte abrazo A todos los consocios Y consocia Gracias al presidente Gracias a la doctora Brianna Listop Al doctor Figueredo Y que el próximo viernes Vaya todo bien En José Fasardi Muchísimas gracias Hasta el próximo martes Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!